¡Eh! 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 Muy bien señores yo les quiero así contar con muchísima emoción Donde nació mi canto, chispato era la piano bajo y acordeón Así tocaba de olor, ritmo de cuartetazo El pibe de río, Carlos Pueblo Rolando y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sol, aparte así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El perre de la vidra, malgada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sol, aparte así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del perre de la vidra, malgada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tunga, tunga del mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Separenlos, porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy pirata Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen jardín Espinosa, talleres, tú lo ves Y si querés que te llevo para el verde ¿Dónde están los celestes? Mi pirata Córdoba Soy cordobés De la ciudad, de las mujeres más lindas Del perle, de la birra, la drogada, sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sol, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del perle, de la birra, madurada, sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De... De Córdoba Capita El orgullo de ser cordobés y banderero Hasta los huevos Que sepa Y no se va a la luna Y no se va a la luna El acento lo llevo como una marca registrada ¡Nos vemos! Y no se va a la luna Gracias. 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 Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito. Donde pone loco, nace un pocito. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito. Donde pone loco, nace un pocito. Hoy tus gallinas tienen pocitos. Porque mi gallo es bien gallito. Allá en el barrio toda esta envidia. Quiere mi gaso pa' que la sirva. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito. Donde pone loco, nace un pocito. Que se cuiden, que se cuiden las gallinitas. Que se viene, que se viene. Que se viene mi gasito. Lleva, lleva. Lleva, lleva. Lleva, lleva. Es mi belgazo que se metió en tu casinerito. Es mi belgazo que se mete en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Es mi belgazo que se mete en tu casinerito Es mi belgazo que se mete en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gasito Donde pone loco, nace un pocito Hoy tus gallinas tienen pocitos Porque mi gallo es bien gallito Ahí en el barrio, toda esta envidia Tire mi gallo pa' que la sirva Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Es mío el gallo que se metió en tu casinerito Tenga cuidado, tenga cuidado con mi gacito Donde pone el ojo, no sé un pochito Que se cuiden, que se cuiden las gallinitas Que se viene, que se viene Que se viene mi gallito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!